En la próxima emisión de Sábado Sin Control El hijo está muy sorprendido con su muerte Fue un gran golpe para él Diez horas seguidas resolviendo misterios forenses Algo malo pasaba Cuando las cosas no resultan, debes apelar a tu sexto sentido Maratón Doctora G Este sábado de 10 a 20 Por infinito Gracias por ver el video